En 1983, hace 25 años, el español más rico era el empresario andaluz José María Ruiz Mateos, propietario de Rumasa. El 23 de febrero de ese mismo año, perdió todo su patrimonio repentinamente. Rumasa era el mayor grupo empresarial de nuestro país, con más de 800 empresas. El gobierno, presidido por Felipe González, lo expropió. José María Ruiz Mateos se convertiría, de la noche a la mañana, en el protagonista indiscutible de los medios de comunicación. De modo que lo tengo muy claro y lo digo a los jueces, de los que los descalifico, y tengo un concepto malísimo, cuando alguien, por ejemplo, va a un juicio, va temeroso, si tiene conciencia sucia de haber logrado mal, y dirá, uy, hay que ponerse bien con los jueces, mariconcillos, castradillos, no tienen huevecillos, y no estoy loco, ¿eh? Con el paso de los años, la popularidad de José María Ruiz Mateos aumentó gracias a sus continuas apariciones públicas, en las que sorprendía a todos con sus pintorescos disfraces. Quería evitar ser olvidado, para intentar recuperar sus empresas. La capacidad de olvido de los españoles tan enorme, que si yo no hubiera estado haciendo esto, mis queridos amigos, estáis todos aquí, no estaríais. Podéis tenerlo por seguro. La expropiación en 1983 de Rumasa, propiedad de José María Ruiz Mateos, no sería la primera que viviría el empresario en su vida. Veinte años antes, su familia ya había vivido la misma experiencia, cuando el gobierno expropió la bodega de su padre. El padre de José María Ruiz Mateos, don Zoilo, se dedicaba al negocio del vino, y llegó a ser alcalde de Rota. Fundó su primera bodega a las afueras de Rota. Corrían los años cuarenta. El gobierno expropió el negocio, aunque en esta ocasión sería una expropiación pagada. El motivo era liberar los terrenos en los que se situaba la bodega para la construcción de la base americana de Rota. Don Zoilo Ruiz Mateos, padre de José María, trasladó entonces su negocio de Rota a Jerez de la Frontera. Su padre tenía aquí una bodita, no era muy grande, el negocio del vino ha sido siempre de la familia Ruiz Mateos, en Rota ha tenido varias bodegas, y el padre tenía una, que precisamente fue, estaba dentro del terreno que ocupa la base naval de Rota. Entonces la expropiaron también, bueno, pero aquello lo pagaron, estas no lo han pagado ni un duro, pero la bodega de Don Zoilo que estaba dentro del recinto que cogió la base naval, pues eso se la pagaron, se la expropiaron, se la pagaron. Entonces él buscó en Jerez otra bodega, compró una pequeña bodega allí, fue ampliándose. José María ya se metió también en el negocio del vino, porque le gustaba el negocio este del vino, y ahí es donde empezó. El imperio Rumasa nació en Jerez de la Frontera a principios de los años 60, con la empresa de vinos que José María Ruiz Mateos fundó junto a sus hermanos, llamada Ruiz Mateos Hermanos. Con el tiempo iría ampliando sus negocios, y sólo tres años después de iniciar su carrera como empresario, compró su primer banco. En 1983, 20 años después de su creación, Rumasa era el mayor grupo privado de empresas de España. Su propietario, José María Ruiz Mateos, se había convertido en el hombre con más poder del país, y oficialmente el más rico. Era propietario de 21 bancos, entre ellos el Banco Atlántico. José María Ruiz Mateos era el mayor bodeguero de España. Entre otras muchas, poseía las bodegas Paternina y Garvey. Tenía la mayor cadena hotelera privada del país, con más de 30 hoteles. Ruiz Mateos era propietario de Galerías Preciados, una de las dos cadenas de grandes almacenes de España. Además, era dueño de la marca de lujo de más prestigio del momento, Loeve. Así, hasta 800 empresas. Y cuando parecía que nada podría parar su vertiginosa carrera como empresario, a José María Ruiz Mateos le llegó, de la noche a la mañana, la mayor tragedia de su vida profesional. La expropiación de todas sus empresas por parte del gobierno. Su masa empezó con 7 obreros, terminó con 65 mil, y su meta y su objetivo era alcanzar a 100 mil, que es lo más meritorio, lo más responsable y lo más bueno que puede hacer un empresario. Dar empleo, crear riqueta. Adoptó el real decreto que ya conocen ustedes y que ha aparecido en el boletín oficial de hoy, expropiando los bancos y sociedades del grupo Rumasa. Rumasa, conocida como el imperio empresarial de la abeja y la colmena, fue intervenida por la policía el 23 de febrero de 1983. Los geos entraron de madrugada en su sede central, y a primeras horas de la mañana. Sus oficinas, repartidas por todo el país, aparecieron cerradas. El amigo personal de José María Ruiz Mateos, Felipe Benítez, era en aquellos momentos director de uno de los bancos de Rumasa, el Banco de Jerez. El gobierno alegó que Ruiz Mateos seguía una política de compra e inversiones tan arriesgada, que ponía en peligro el sistema financiero español, y la estabilidad de los 65.000 puestos de trabajo del grupo. Esa madrugada la recuerdo, y la recuerdo, pasado el tiempo y sin ningún tipo de revancha y demás, pasado el tiempo la recuerdo como un día de liberación. ¿Por qué? Porque estábamos los trabajadores muy angustiados, sabíamos que había un serio problema económico, financiero, y que eso ponía en riesgo nuestro puesto de trabajo. Una España con muchísimo paro en ese momento, mucho más del que hay ahora. Detrás del caso Rumasa, estará un hombre, una persona que se llama José María Ruiz Mateos. Esta persona se pone a trabajar, trabaja muy duro, trabaja solo, y vino la envidia de los grandes banqueros, porque entonces, hoy en normal, no gustaba que las empresas fundaran bancos, sino que los bancos fundaran la empresa. A mí lo que me gustaría de verdad, no es molestar, ni dañar, ni perjudicar los intereses de los españoles, sino solamente que me devuelvan las empresas que nos corresponde, que son nuestras. La primera reacción de José María Ruiz Mateos fue denunciar la expropiación de Rumasa en los juzgados, alegando que la expropiación era inconstitucional. Los jueces no le dieron la razón. Para formular recurso de súplica contra esta resolución. Bueno, no cabe, pero bueno. No, se ha terminado el juicio, ya se puede usted marchar. No, pero no hace falta, no hace falta. Se puede marchar, no. Se puede marchar, despeje. Despeje la sala. Anuncio, señor, recurso de súplica. Ya, 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 se lo está grabando el secretario. No cabe, pero bueno. El juez me ha prohibido que hablara. Y como por respeto al juez, he preferido salir porque ya le iba a meter mano yo. Yo no he visto un tío más cínico, más canalla. Tiene una cara de madre del ser más despreciable que he podido ver en mi vida. Todo lo que dice es falso, todo es mentira. Es un profesional de la mentira y de la falsedad. Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Usted es un cobarde, un sinvergüenza perfecto. No sabe lo que está diciendo. Está nervioso, descompuesto. No tiene media torta. En 1988, José María Ruiz Mateos logró fugarse de la audiencia nacional, disfrazado con una peluca y una gabardina. Tras la expropiación, la mayoría de las empresas de Rumasa fueron vendidas a particulares. La expropiación de Rumasa o el espolio de Rumasa, como quiera llamársele, ha supuesto al erario público, al bolsillo de los españoles, a los contribuyentes del orden de 3 billones, con B. Pero lo que más le dolía es que sus empresas, que valían muchísimo dinero, se reprivatizaban de forma auténticamente, no sé cómo decirlo, sin justa. Él dice que fue un atropello, que fue una barbaridad, que aquello le ha costado muchísimo dinero al pueblo español, a todos los que andamos por las calles tranquilitos andando por aquí y eso, eso nos ha costado a las perras. Porque claro, es que lo vendieron tirado, es que lo vendieron tirado. Por ejemplo, Galerías Preciados se vendió en 650 millones, con un plazo de 3 años de no poder venderlo, y ya estaba vendida a los ingleses por los grupos cisneros en muchos millones de pesetas. José María Ruiz Mateos decidió disfrazarse para llamar la atención en los medios de comunicación, y así conseguir que la sociedad no olvidase la expropiación y posterior privatización de sus empresas. ¡Oye! ¡Que te pego leche! Las cosas que hacía, yo solo le decía, porque José María, hay que conocerlos, José María, un hombre muy tímido. Eso que cuando se vestía de Superman, oía la cruz, esa cuesta cuando querían llevar a la cárcel, y me decía, ¿cómo haces tú estas cosas? Y me decía, porque España es muy olvidadiza. Si yo no hiciera estas cosas, ya nadie hablaba de Rumasa. Lo que hizo es que la luz, la alarma y la llama de Rumasa estuviera en la mente de chicos, por ejemplo, que me preguntaran a mí qué Rumasa, que tengo 15 años, sin embargo, este señor me ha enterado quién es, y fíjate en lo que le han hecho, es decir, consiguió que ahora mismo, ya hace 25 años, pues chicos que no habían nacido cuando se produjo la expropiación o expropiación, que digo yo, pues tuvieran conocimiento de quién era José María, actualmente ya figura en libros de texto. En 1989, fundó su propio partido político, la agrupación Ruiz Mateos, y consiguió ser elegido parlamentario europeo. Ese mismo año, ocurrió el suceso más conocido del empresario, su intento de agresión a Miguel Boyer, entonces ministro de Economía y Hacienda. Ruiz Mateos consideraba a Boyer responsable del complot que se había planeado para expropiarle sus empresas. La frase, que te pego leche, pasaría a la historia. Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo. Oye, el directo cirujetista, eres un maliconazo. Pues a ver, no haber alquilado, no haber alquilado, no haber alquilado. No haber alquilado, ya ven ustedes, ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias. Maricón, vente a la calle, quítate de protección, peleemos como machos y como hombres, para que no digan, eres malvado, para que no acabe con ti, no para ti. Calla. Esto te lo digo en serio. Calla. No, para dentro, para dentro. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Javier, por favor, que tú eres... Perdona, que tengo el cable por ahí. Que no firmó el contrato con Isabel. ¡No, no, no, señor! Que no lo vi. No firmó ni nada. ¡Esto es un poquitón que le firmó Isabel Prisle a Matías Cortés! ¡Isabel! ¡Isabel le firmó a Matías Cortés! ¡El tarjetón! ¡Mira cómo me conoce! La numerosa familia de José María Ruiz Mateos lo ayudaría en su enfrentamiento con Miguel Boyer. Una de las hijas del empresario llegó a tirarle una tarta a la esposa de Boyer, Isabel Prisle. José María Ruiz Mateos llegó a hacer un anuncio de televisión de sus bombones Trapa, imitando a Isabel Prisle. ¡Qué trapo! ¡Leche! En 1997, 14 años después de la expropiación, se inició el juicio de José María Ruiz Mateos por la gestión de Rumasa. El fiscal pedía una condena de 12 años de prisión por dos delitos de falsedad y de estafa a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Señores jueces del Supremo empezando por su presidente, sois unos frívolos, sois irresponsables, sois unos caraduras y unos desvergonzados. Y además no tenéis sensibilidad ninguna, hacéis sufrir lo indecible y no tenéis inconsciencia ni corazón. Sois auténticos, alemañas. Todavía no nos han dado una explicación ni un mísero por qué. Y encima quieren que pase por un juicio de pantomima, de cachondeo y de absoluto patraña, para que le imputen sobre dos delitos que ya ni siquiera existen en el Código Penal. Pero ¿dónde vamos a parar? ¿Y qué falta de humanidad y de corazón es esto? Los jueces dictaron sentencia dos años después. Ruiz Mateos fue absuelto de los delitos de los que se le acusaba. José María Ruiz Mateos asistió a innumerables juicios, unas veces como demandante y otras veces como demandado. La primera sentencia relevante que obtuvo a su favor fue la que dictaminó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo condenó al gobierno español argumentando que Ruiz Mateos tuvo un juicio injusto y muy retardado en el tiempo. La justicia española ha dictado sentencia firme, reconociendo que debe pagársele a Ruiz Mateos el dinero correspondiente a las empresas que se le expropiaron. Pero José María Ruiz Mateos no ha recibido aún ningún dinero porque continúa en proceso judicial para llegar a un acuerdo sobre la cantidad. Desde entonces estamos en un largo peregrinaje por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Derechos Humanos en cuanto a dos procedimientos que iniciamos. Uno era el procedimiento de reversiones. Reversión quiere decir que le devuelvan las empresas. Esto dijeron que no y asunto terminado. Y el segundo es el de justiprecio. Justiprecio quiere decir en términos llanos que se valoren las empresas y que le den la parte que le corresponde por el valor que tuvieran. Aquí hemos tenido problemas porque dijeron que teníamos que atenernos a la consolidación final. Es decir, que no iban a darnos dinero empresa por empresa, sino que se haría una operación matemática cuando tuviéramos. Y estábamos pendientes de que este tema se resuelva ya definitivamente y de cara para siempre. En 1990, José María Ruiz Mateos compró el club de fútbol Rayo Vallecano. Y fue su presidente durante tres años. En 1994, su mujer, Teresa Rivero, lo sustituyó como presidenta del club. La primera presidenta en la historia del fútbol en primera y segunda división. Lo que sí es que le he cogido mucho cariño al Rayo y yo creo que va a ir para arriba. Estoy celoso. Quiere al Rayo más cariño. Mi mujer ha tenido una preparación maravillosa para ser presidente de un equipo de fútbol porque con tres hijos casi estaba predestinada. Lo paso bien y mal, depende. Que el Rayo no está jugando bien o pierde, lo paso muy mal. Como tiene mucho espíritu de sacrificio, de entrega, de abnegación, es lo mejor que puede hacer para conducir un equipo como ese. Y después, tiene mucho aguante, tiene mucho aporte y encaja bien los goles que vienen en contra. Teresa Rivero fue una presidenta atípica que acudía al campo de fútbol con abrigos de pieles. Yo no estaba nada metis en el fútbol porque no me gustaba nada. Entonces cuando me lo dijo mi marido, pues me hice cargo del Rayo y nada. No sabía nada de fútbol. No le gustaba el fútbol. Pero tengo que reconocer que en el poco tiempo que lleva, sabe mucho más que yo. Y le dedica una atención y un cariño, pero realmente ejemplar fuera de lo común. Teresa Rivero abandonó su cargo como presidenta del club de fútbol Rayo Vallecano, después de diez años ejerciéndolo. La causa de la dimisión fue que recibía insultos de los aficionados. Teresa Rivero protagonizó un anuncio de televisión de otro de los negocios que la familia Ruiz Mateos iba adquiriendo desde la década de los 90. Anunciaba junto a sus nietos una marca de flanes. José María Ruiz Mateos pasó por doce prisiones diferentes, cumpliendo hasta 700 días de encarcelación. La mitad de ellos en una cárcel de Alemania. En prisión todo el mundo le quería, nunca desfallecía, él tenía el ánimo muy fuerte. Sufría por sus hijas, por sus nietos, por sus hijos, por su mujer sobre todo, que él adora Teresa Rivero. Pero en definitiva él sabía que estaba cumpliendo una misión divina y además humana, que era la de sufrir por porrumasa. El año pasado, José María Ruiz Mateos volvió a entrar en prisión por una condena que tenía pendiente. Estaba acusado de obtener beneficios ilícitos de la compraventa de una agencia de viajes nueve años antes. El empresario pasó a la historia por ser el reo de más edad de las cárceles españolas, al entrar en prisión a los 76 años de edad. Por desgracia vuelve a no ser un caso jurídico, sino manipulado y dirigido. Y el ingreso se ha decretado, según los abogados, de una forma absolutamente ilógica e inusual. José María Ruiz Mateos volvió a crear poco a poco un grupo empresarial, Nueva Rumasa. Un hombre que fue usurpado de todos sus bienes y le dejaron sin, como se suele decir por aquí, sin tabaco, dejaron seco. Pues, él ha sacado la cabeza, está ahí sacado la cabeza, es fuerza de mucho trabajo, hoy cuenta con sus hijos, los seis varones, pues están al frente de las empresas del grupo. Y hoy, pues bueno, hoy ya en día, aunque no se dice cuántas empresas hay y dónde están, porque bueno, es que como esto es una inseguridad, en cualquier momento pueden salir otra vez otros escalabazados por ahí, como salió la otra vez y se queda otra vez con todo. Lo más difícil para él fue, tanto la creación de Rumasa, como yo, creo, las veces que lo hemos comentado, me lo decía, volver a surgir de la decenis, como las cenizas, de las cenizas de la decenis, e intentar subir otra vez cuando estaba todo tirado por los suelos, desprestigiado, entre comillas, políticamente, y empezar poco a poco a comprar empresas, a luchar por todo ello. Bueno, está costando mucho trabajo, que ahora mismo las cosas no es igual que entonces, ¿no? Hoy no es tan fácil las cosas, ni conseguir dinero, antes los bancos también, hombre, ayudaban, había mucha facilidad y una garantía, ¿no? La familia prefiere optar por la discreción. Se calcula que Nueva Rumasa tiene en la actualidad unas 100 empresas. Las más emblemáticas, Bodegas Garvey, Postres Dul y Bombón Estrapa. Además, tiene dos fundaciones sin ánimo de lucro. La fundación que lleva el nombre de su padre, Don Zoilo Ruiz Mateos, en Rota, y la que lleva el nombre de su mujer, Teresa Rivero, en Jerez. En la actualidad, José María Ruiz Mateos vive en su casa de Madrid. En su propia casa se encuentran las oficinas centrales de sus negocios. José María Ruiz Mateos ha reducido sus apariciones públicas drásticamente. Él hace tres años me dijo que había ya terminado la etapa pública de los disfraces, de permanentemente estar en todos los medios de comunicación, lo ha mantenido. Está muy bien, Salvo. La gente me dice, ¿qué dice que tiene? No tiene nada. Está fenómeno. Tiene el desastre de los años. Yo creo que, no sé, tiene una fuerza enorme y una memoria privilegiada. ¿Y quién paga los sufrimientos humanos, psíquicos, psicológicos, morales, de todo tipo? No solamente en la familia, sino todos en general, de los que han sufrido con el tema de la humanidad. Eso no tiene compensación ninguna en absoluto. Y hacía falta la expropiación para llegar a estas conclusiones. De corazón, no por mérito propio, sino por orden, mandato de mi madre, que es santa. No tengo odio, ni rencor, ni revanchismo, ni siquiera un ápice absolutamente contra nadie. Un día, por sorpresa, mis hermanos saben, pues, quitaron 800 empresas, por arte de magia. Y os aseguro, el tiempo lo va demostrando, que no había motivo ni razón. Era el golpe que necesitaba. Pero también yo me conformo diciendo, cuando las cosas ocurren, o Dios lo ha querido o lo ha permitido. Y por duro que sea, si lo ha querido Dios, yo también. En la casa de la localidad Berrota, donde nació, José María Ruiz Mateos, ha creado un museo. Uno de los días más emotivos para Ruiz Mateos, fue cuando le hicieron hijo predilecto de su pueblo natal. Su familia le acompañó en ese día tan especial. Después de una situación como la que hemos vivido, de entrega, de sacrificio, de trabajo, de fuerza, para conseguir aunar más de 60.000 puestos de trabajo, entrañables, gente buenísima, y 800 empresas, convirtiéndose en el holding privado más grande de España, vino la adversidad, el martirio, la persecución, el desencanto, la incomprensión, las cárceles, el exilio y muchos más sufrimientos. Que podéis imaginar, después de todo esto, un acto como este, que recibo de mis paisanos, de adhesión, de comprensión, de perdón, de apoyo, para que sigamos luchando y creemos más puestos de trabajo y más empresas, y más riqueza para todos, podéis imaginar que esto, para mí, no es más que un gran milagro de la Virgen Patrona del Rosario. Muchísimas gracias por todo. Como primogénito tuyo, y del que tengo el honor de llevar un nombre tan importante para nuestra familia, te transmito el orgullo de todos nosotros por este título de hijo predilecto, que hoy te concede el pueblo de Roca. Querido abuelo, en nombre de tus 50 nietos, quiero felicitarte por este nombramiento como hijo predilecto de tu pueblo. Estamos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos de ti. Yo digo que es un hombre fuera de serie, que había falta muchos de morir resgateos en este país. Pero es una persona que crear una empresa le produce una satisfacción casi, casi, como a Santa Teresa de Jesús con las fundaciones. Es decir, es como un orgasmo, por supuesto, intelectual, y fundar una empresa, o ver que una empresa funciona bien, o comprar una empresa que está prácticamente quebrada o en su presión de pagos, y reflotarla, eso le produce algo especial. Es un empresario que ha vivido, ha nacido y ha muerto en su día, se podrá poner en su lápida, vivió y murió para la empresa.